9.45 9.45 4.8.2 4.8.2 2.4.8.2 9.45 4.8.2 4.8.2 9.45 4.8.2 4.8.2 Muy fácil de memorizar, espero que sea Es el número creo que es bien fácil Muy bien, entonces En cuanto a los almuerzos, pues Los guisos pueden ser muy variados Señores, papa a la boncayina Arroz con pollo verde Lomo saltado, ají de gallina Todas esas comidas, discúlpenme que les diga Pero yo las considero chatarra Yo sé que a veces en la calle no se puede Consumir comida buena, pero Para los que comen en la calle Elijan ustedes guisos, estofados Purés, todo tipo de menestras Pero no elijan fritura Yo sé que en la calle no hay comida No elijan fritura en la calle Elijan todo tipo de estofados, guisos Pero no fritura En casa, casa es para comer sano Esas comidas que ya les he mencionado Se comen solamente los domingos En familia Un buen ceviche Un buen arroz con pollo verde En los domingos Si usted trabaja afuera, ya sabe No elija fritura En casa elegimos pues La quinoa, la kiwicha En guisos Las cremas de verduras También están aquí Los garbanzos Los garbanzos y las lentejas Para mí son los mejores cereales Que mejoran la digestión Y no contienen pues ningún tipo de No producen gases Muy bien El tiempo nos ha ganado Espero haberles ayudado Espero que se cuiden Y sobre todo pues que tengan una buena semana Nos faltó la cena La próxima semana Vamos a completar eso Muy bien Mi teléfono es 945-482-482 Nos despedimos Un abrazo Muchas gracias por acompañarme en esta tarde ¡Gracias por acompañarme en esta tarde!